Hola a todos y muy bienvenidos a este canal de español y de cultura de Argentina. Mi nombre es Agostina, vivo en Tucumán que queda al norte del país. El año pasado terminé mis estudios universitarios, estudié filosofía, pero mi pasión siempre fueron los idiomas. Me la paso aprendiendo y practicando lenguas extranjeras y descubrí lo mucho que me gusta enseñar mi propio idioma a los extranjeros, de modo que decidí abrir este canal para llegar a más gente interesada. Aclaro que no soy lingüista, pero siempre me interesé por la corrección del lenguaje y por conocer las variantes que el español puede tener en los diferentes países, sus vocablos típicos. Estas diferencias son muy interesantes y hasta sorprendentes. Ya que el lenguaje y cultura van de la mano, me pareció una buena idea no solo incluir temas que tengan que ver con el español argentino, sino también con la cultura misma, de modo que las personas que ya conocen nuestro idioma pueden seguir aprendiendo mucho más acerca de nosotros y acerca de Argentina en general. El español argentino presenta una serie de características que lo diferencian del español de otros lugares. Una de ellas tiene que ver con el uso del voceo, es decir, del sujeto vos en vez de tú. Esta característica no es única de Argentina. También encontramos voceo en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, y este voceo es igual que el nuestro. Pero hay otros países donde también existe el voceo, aunque de manera un poco diferente. Hay algo fundamental que distingue al habla argentina. Muchas veces nuestros hermanos latinos dicen que no nos entienden nada. Y esto tiene que ver con el uso bastante frecuente de una jerga de origen rioplatense que se llama el unfargo. Si bien todo país tiene sus propias palabras y sus regionalismos, el unfargo es una jerga muy particular porque su origen se debe a la influencia de varios idiomas que convivieron en este suelo por los inmigrantes que vinieron de distintos países, tales como el idioma italiano, el idioma francés, inglés, portugués, algunas lenguas africanas, entre otras. El unfargo está difundido a nivel nacional y se hace presente en numerosas letras de tango. Contamos también con la influencia de palabras y expresiones que provienen de las lenguas nativas, más que nada del quichua y del guaraní. En lo que a la pronunciación respecta, el español argentino tiene una característica que lo diferencia desde el español de cualquier otra parte. Este fenómeno se da también en Uruguay, pero es exclusivo de Argentina y Uruguay justamente. Consiste en la pronunciación de las letras Y o Y y doble L con el sonido SH. Es decir, en vez de decir algo como YO o YO, se dice YO. Este fenómeno está muy difundido en el territorio argentino, pero debemos aclarar que no en todas las provincias, no todas las personas lo utilizan. Porque si bien el acento argentino más difundido es el porteño, es decir, el de la ciudad de Buenos Aires, donde se usa justamente el yeísmo y el sonido es más fuerte, no todas las personas argentinas lo tienen. Por ejemplo, acá en Tucumán, donde yo vivo, sí se utiliza, pero es un poco más suave. Hay otros sonidos y otras características en cuanto a la pronunciación del español argentino, pero para ello les voy a ofrecer un video exclusivamente sobre ese tema para aquellas personas que estén interesadas en ello. Con respecto a la estructura de este curso, la primera lección se va a dividir en dos partes. En la primera voy a hablar acerca de la conjugación de los verbos regulares e irregulares. Pero si ustedes ya conocen esta parte o no les interesa, directamente pueden pasar a la segunda parte de esta lección, donde voy a hablar específicamente del sujeto 2. Muchas personas no saben cómo obtener el sujeto 2 o no pueden entenderlo, porque yo sé que hay gente que va a ver este video y no va a estar interesada en hablar exactamente como argentino, pero sí en entender cuando un argentino habla. Entonces van a poder comprender cómo se forma el sujeto 2, cuál es la estructura. Luego va a haber varias lecciones donde voy a ir tomando temas que puedan resultar útiles para que ustedes aprendan a hablar como argentinos o entendernos, a conocer más acerca de nuestra forma de hablar. Y en paralelo a esto voy a ir agregando otros videos con contenido cultural. Porque para captar mejor la esencia de un país y de su gente es necesario manejar ciertos asuntos que tienen que ver con su geografía, su política, su historia y en relación a esto con personalidades que son importantes, reconocidas, también con su música, su comida, sus tradiciones en general. Es decir, todo lo que hace a la cultura y en el caso de Argentina a las culturas. Porque dentro de nuestro territorio podemos hablar de un conjunto de culturas muy diversas que hacen a la cultura argentina. Muchas gracias por estar acá. Espero que este canal sea de utilidad para ustedes, que sean aprendiendo, que sean conociendo cuestiones del español y de la cultura de Argentina y sobre todo que lo disfruten. Espero sus comentarios y sus sugerencias para videos futuros. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!